Una preciosa hembra de lagarto celado Tan tranquila Ahí donde se ve que entra la cola su madriguera Esta llevo dos años aproximadamente observándola Pero como hasta ahora no tenía una cámara que estaba grabando siempre con el móvil Pues no he podido enseñarla Parece que debajo de la boca No sé si se apreciara lo suficiente Tiene una herida Seguramente en la época que estamos pues Una pelea territorial o de apareamiento Está muy hermosa Para acabar de empezar a salir ellos La verdad es que está muy gordita Hay otra hembra por aquí cerca también Que también la observo Como podéis ver Ahí está sin zoom casi Aquí estamos sin zoom Ahí no hay nada de zoom No tengo lo que es el ancho del camino O sea Unos dos metros y algo Y no parece muy inquieta Por lo que nadie la ha molestado hasta ahora El año pasado ya estaba aquí Aunque no es una cría del año pasado obviamente Bastante grandecita Yo calculo que era unos 50 centímetros aproximadamente Es muy bonita Es muy bonita Estoy vigilándola a ver si consigo ver Como se aparean o como comen Ya que aquí pues donde está Es muy visible No tiene demasiada vegetación Entonces observarlas se facilita bastante Espero que os guste Ya que pocas veces se tiene oportunidad de observar animales así a esta distancia Y que no se asusten que se estén quietos Normalmente enseguida salen corriendo Esta y la otra hembra Y un macho que había Que todavía no he logrado ver el macho Que se me llama grande Si ya estará por los 70 centímetros Los llevo observando desde el principio de verano pasado aproximadamente Y no se asustan fácilmente Ninguno de los tres están acostumbrados Que al estar en el camino pues Pasan los coches, las motos y todo Y eso mola mucho Poder observarlos así tan tranquilos Espero que os guste el vídeo Tanto como a mi Porque yo vengo muchas veces a observarla Y la veo ahí tumbada ahí al solecillo Hoy hace un día estupendo de sol Y están todos en movimiento He ido a ver al macho y todavía no lo he encontrado Espero que no haya cambiado de territorio Si no será difícil encontrarlo otra vez Y como esté en un sitio accesible pues No podréis seguir observando Bueno Espero que os guste Y en el próximo vídeo más Con un poquito de suerte Será Ellos apareándose o comiendo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.